Mientras que Paolo Guerrero gana 10 mil dólares mensuales en Racing Club de Avellaneda, siendo uno de los jugadores más experimentados del plantel, en Alianza Lima versión 2024 podría aspirar a percibir una remuneración de tan solo 7 mil dólares al mes, ya que con 40 años andaría en el ocaso de su trayectoria. La noticia de que el goleador histórico de la selección peruana tendría como enorme prioridad defender la camiseta blanquiazul a partir de la siguiente temporada, viene retumbando los diversos medios locales y ni qué hablar de lo que está generando en el aficionado que aún espera con los brazos recontraabiertos, uno de los regresos más soñados, por lo que sin duda alguna sería un golazo para la Liga 1. Ahora, si vamos al aspecto económico, no podemos hablar de grandes cantidades ni nada por el aspecto, a diferencia de hoy en día. Tengamos en cuenta que el depredador mantiene un vínculo contractual con la academia por tan solo una temporada y un salario promedio de 10 mil dólares al mes, además de algunos bonos extras por cumplimiento de objetivos en la liga argentina y en la Libertadores. A hora de llegar a Matute en el 2024, pues su pago sería mucho menor e incluso significaría una cantidad muy baja que sería historia en su exitosa carrera deportiva. Aunque lo primordial en dicho momento será cerrar un ciclo jugando en el club de sus amores sin ver el dinero. Como bien sabemos, Paolo Guerrero fue boceado para volver al torneo peruano a mitad de la temporada 2022, cuando Alianza Lima tenía pensado pelear el clausura y Guillermo Salas había tomado las riendas del primer equipo tras la sorpresiva destitución de Carlos Bustos. La directiva hizo lo imposible por lograr este fichaje. Se reunieron con el entorno más cercano del delantero y con una respuesta negativa, tuvieron que dar marcha atrás y solo mirar hacia el futuro, algo que finalmente funcionó al salir bicampeones nacionales. En ese momento el salario que le estaban ofreciendo, de acuerdo a las informaciones que se manejaban y a los rumores de diversos medios deportivos muy reconocidos a nivel local, era de 90 mil dólares al mes. ¿Se imaginan? Paolo iba a ser el jugador mejor pagado no solo de la victoria, sino de toda la historia de la Liga 1. Pero prefirió continuar con su recuperación y preparación en Brasil, al fichar por el modesto Abai FC. Ya sabemos cómo le salió la jugada y un descenso fue lo que finalmente manchó una etapa en su trayectoria. Hoy esos momentos ya quedaron en el olvido y vemos a un guerrero recuperado y en gran nivel para seguir aportando el fútbol que nunca dejó de practicar. Quizá el deseo de vestir la camiseta íntima a partir de la siguiente temporada sea para devolverle al hincha ese sentimiento de frustración y tristeza por no haberlo visto jugando al lado de su hermano Jefferson Farfán. Pero estamos seguros de que se reivindicará con creces. Para muchos, el aspecto económico podría ser un tremendo inconveniente para que se concrete dicho deseo del depredador. Pero no olvidemos que con 40 años de edad la idea del goleador será acabar de la mejor manera con su carrera. Y qué mejor que hacerlo en el club que lo vio nacer desde muy pequeño, cuando su madre lo acompañaba a los torneos de menores. Más que el dinero que pueda ganar o que le puedan ofrecer desde el fondo blanquiazul, Paolín priorizará el factor sentimental que lo une a Matute, quien donde podría cumplir uno de sus más grandes sueños. Tal y como lo hizo la foquita, ser campeón del fútbol peruano. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el factor económico sea un problema en la decisión de Paolo Guerrero en regresar a Alianza Lima?